El presidente Moreno solicita su desafiliación de Alianza País. TEMA POLÉMICO El secretario general del Consejo Nacional Electoral Santiago Vallejo envió una carta a Gustavo Barroja, secretario ejecutivo de Alianza País, donde informa que el 27 de febrero el primer mandatario solicitó su desafiliación de este movimiento. En Pichincha opina, comenta Alexis Moncayo. Siete de la mañana con ocho minutos ya aquí en Pichincha Universal. A ver, estamos 3 de marzo de 2021. Estamos a poquísimos días y semanas de que Lenin Moreno y todo su gobierno dejen el poder el próximo 24 de mayo. Y a estas alturas, creo que tanto la reacción de Lenin Moreno, quien además no es que solo era afiliado a Alianza País, sino que era el presidente del movimiento, cargo a la interna que además, valga decirlo, creo que no lo ejerció. Muchos de ustedes dirán, bueno, el cargo de presidente de la república tampoco lo ha ejercido. Pero era el presidente del movimiento Alianza País. ¿Y qué era Alianza País? Bueno, Alianza País hasta la elección del 2 de abril del 2017, se convirtió desde 2006 en el movimiento político más importante de la historia del Ecuador. ganó todas las elecciones presidenciales en las que se presentó hasta ese entonces y lideró procesos muy importantes como por ejemplo el de la constituyente de Montecristi, donde lograron llegar con una bancada de 80 asambleístas constituyentes. después tuvieron un revés electoral en la elección de legisladores en el 2009 y me parece que llegaron con una cifra no mayor a 59, pero no tenían todavía o no alcanzaban el número mágico, que era el de la mayoría absoluta. que en esa época, a ver, voy a hacer el cálculo para no errar. Déjenme ver. Y capaz que hay por ahí algún amigo que me esté escuchando y que fue parte además de ese proceso y me va a decir, te equivocas. Pero en esa época se necesitaban 64 asambleístas, no 70 como ahora, porque aumentaron 10 de 127 a 137 y no alcanzaron precisamente ese número mágico que era el de 64, ¿no? Llegaron con apenas 59. Pero después, en el 2013, cuando Correa estaba en la cumbre de la ola, en su mejor momento político, que gana en primera vuelta además dándole casi 2 a 1 a Guillermo Lazo en esa ocasión, Alianza Pace llega con una bancada de 100, de 137. Impresionante. O sea, por encima del número mágico de la mayoría absoluta y del número todavía más mágico que era el de la mayoría calificada, que es el de 91, 92 votos, ¿no? Llegaron con 100. Y después de eso, digamos, como toda organización política también entra en una etapa y en una fase como de desgaste, ¿no? Desgaste que a Correa le hace dudar en la posibilidad de postularse a la reelección e incluye aquella transitoria en las enmiendas constitucionales para impedir que él pueda participar en la elección presidencial del 2017 y deja, digamos, abierta en ese entonces la posibilidad de una postulación posterior. Todos creían en ese momento que Lenín Moreno era el personaje más indicado para poder llevar, ¿no?, esa transición del gobierno de Correa hacia un nuevo gobierno después de cuatro años, quizás de la misma organización política. Claro, en ese momento nadie tenía, creo, en sus cálculos lo que iba a suceder con este viraje tan agresivo y tan radical que adoptara Lenín Moreno y el grupo de colaboradores más cercanos, que también fueron parte del gobierno de Correa, ¿no? Porque por ahí, por ejemplo, hay uno que despotrique en contra de Correa, que es Michelena. Yo recuerdo que Michelena le hacía los mandados a Fernando Alvarado. Le cargaba la maleta y era una de las alfombras que tenía Alvarado en la SECOM Michelena. Y se olvida que también fue parte del gobierno anterior, y así un poco más de gente que ha permanecido junto a Moreno, olvidándose de su paso por el gobierno de los diez años del correísmo. Michelena también fue parte de la vicepresidencia de Lenín Moreno, cuando Moreno fue vicepresidente de Correa. O sea, esas cosas que a ratos hay periodistas, hay medios de comunicación que tampoco suelen recordarlas, pero que nosotros estamos aquí para mencionarlas siempre, ¿no? O sea, Moreno que vive diciendo que el gobierno anterior dejó un país devastado, destruido, que le tendieron una trampa, que le tendieron una emboscada. Ahora, ha dicho que el problema de las cárceles es porque el gobierno anterior no dejó armando a la policía. La policía no controla el interior de las cárceles, señor presidente. Parece que sus asesores no le informan o que usted mismo mismo le da la gana de mentir todo el tiempo. Pero los policías no son los que controlan la seguridad al interior de los centros de rehabilitación social. Para eso están los guías penitenciarios que usted durante estos últimos tres años ha despedido. Por eso es que hay un déficit de guías penitenciarios y por eso es que estamos atravesando la crisis que atravesamos, no desde la semana pasada, eso también hay que decirlo. Desde el 2018 hasta la fecha hay 178 personas asesinadas en los centros de rehabilitación social del país. Pero volviendo al tema del movimiento. Yo les decía, resulta ridículo, resulta absurdo de lado y lado que a estas alturas del partido, en marzo del 2021, cuando faltan dos meses para que deje el poder Lenín Moreno, se den cuenta de que el hombre traicionó el plan de gobierno que les llevó al poder en aquella segunda vuelta del 2 de abril del 2017. Resulta absurdo también que un movimiento cuya bancada votó en incontables ocasiones a favor de las tesis del gobierno de Lenín Moreno, pretenda decir hoy que este es un gobierno y que este es un presidente que traicionó el plan de gobierno y que traicionó la voluntad popular de abril del 2017. Es una tomadura de pelo, es una burla para el país, indudablemente que es una burla para el país, es una burla además para quienes en ese momento confiaron en el movimiento político que, insisto, era hasta ese entonces la organización política más importante que tenía este país, que había ganado, incluidas elecciones presidenciales, parlamentarias y seccionales, por lo menos 14 elecciones, incluida también el referendo de la constituyente, ¿no? Así que a estas alturas, insisto, tomar una postura tan radical, presidente, usted que se desafilia de Alianza País, y también voy a recordar un episodio en el que usted en una reunión en el Palacio de Carondelet dijo que se sentía orgulloso de pertenecer a Alianza País, así como también dijo varias veces que se sentía orgulloso de haber cabalgado junto a Correa, que Correa era el mejor presidente que había tenido el país, etcétera, etcétera, etcétera. Así como cuando Correa se fue a Bélgica, usted le despidió sacando un cuadro de Correa al balcón del Palacio de Carondelet y le decía que le deseaba lo mejor y demás. Usted dijo que se sentía orgulloso de militar en Alianza País y que iba a ser la única organización política en la que iba a permanecer durante toda su vida. Bueno, ahora usted está pidiendo desafiliarse. Previamente los señores de Alianza País que se han dado cuenta tarde, muy muy tarde, ¿no? Y vamos a conversar de esto con Patricio Barriga, que fue candidato a la vicepresidencia de la República junto a Jimena Peña, sobre cómo es que se dieron cuenta tan tarde del viraje que había tomado Lenín Moreno. Un viraje que tiene que ver con políticas económicas que nada tienen que ver con el plan de gobierno con el que llegaron al poder en, insisto, abril de 2017. Que nada tiene que ver con episodios tan lamentables como el de la persecución. O sea, han tenido que esperar mediados del 2017, todo 2018, 2019, 2020, marzo del 2021 para darse cuenta que su presidente persiguió a sus excompañeros, a sus excoidearios, de una forma totalmente agresiva, auspiciando la persecución, y no me voy a cansar de decirlo, sustentándose en mentiras. Y este es un caso que yo no me voy a cansar de repetirlo nunca, ¿no? El del famoso puente a la nada, que dijo que Correa lo construyó para facilitar el tráfico de drogas. Un presidente de la República mintiéndole al mundo entero, tratando de justificarse con falacias y con mentiras como esas, para tapar todo el descalabro que había ocasionado en el manejo de la seguridad, y que costó a esa hora la vida de, no menos de siete u ocho ecuatorianos, ¿no? Incluidos un equipo periodístico de Diario El Comercio. Sobre lo cual, además, los medios de comunicación ahora ya ni reclaman. Yo también no me voy a cansar hasta el último día de este gobierno de exigirle que les entreguen los documentos y toda la verdad a los familiares de Javier, de Paul y de Efraín. Para tapar sus ineptitudes en el manejo de la seguridad, su gobierno, presidente Moreno, y usted, mintieron, de una forma totalmente descarada, además, tratando de responsabilizar de lo que había sucedido en la frontera al gobierno anterior. Como ahora, igualito, como el tema de las cárceles. No pueden ni siquiera controlar las cárceles. Y hay que buscar la forma y el mecanismo de culpar al gobierno anterior. Usted va a llegar hasta el 24 de mayo del 2021, culpando al gobierno anterior de absolutamente todo lo que ha sucedido en este país durante los últimos cuatro años, presidente Moreno. Pero de eso no se dio cuenta ni la señora Jimena Peña, ni se dio cuenta el señor José Serrano, ni se dio cuenta la señora María José Carrión, ni Alberto Arias, ni todos los que conforman la bancada de Alianza País. Que pusieron los votos, que apoyaron, que estuvieron ahí. Muchos de esos que también actuaban, y yo los recuerdo bastante bien, porque como reportero de noticias me tocó cubrir parte de la campaña presidencial del 2017, a muchos de ellos, de los que acabo de nombrar, convertidos en alfombras de Jorge Glass. Y después, por ejemplo, recuerdo a personajes como Alberto Arias, este asambleísta de la provincia de Alhuayas, que supuestamente representa al sector de la transportación, mocionando el nombre de Otto Sonnenholzner para que sea elegido como vicepresidente de la República. Bueno, estos episodios hay que recordarlos a diario, porque si los señores de Alianza País tienen amnesia selectiva, o Alzheimer, bueno, nosotros acá les vamos a recordar también, paso a paso, punto por punto, los episodios en los que ellos solaparon y acompañaron todas y cada una de las mentiras y aprobaron además con sus votos todas y cada una de las leyes que han ido en detrimento de, por ejemplo, los trabajadores en este país, como la famosa ley humanitaria. Ley para la cual la señora Jimena Peña cabildeó adentro de la asamblea, en medio de una pandemia. Así que no vengan hoy, señores de Alianza País, en serio, en serio, a querer verle la cara a la gente. Y porque, insisto, ¿no? Hay un episodio que es doloroso y que es muy triste, es el tema de la persecución. Ustedes auparon y ustedes apoyaron la persecución en contra de quienes, y además yo tengo entendido, no eran solo sus coidearios, pues. Muchos de esos eran sus amigos, con los que dejaron de hablarse, por apoyar a un gobierno como el de Moreno. Y fíjense ustedes que hubo gente que se dio cuenta de la traición a tiempo, que sabía por dónde iba Moreno y que dijo a este señor hay que revocarle el mandato presidencial. En mayo del dos mil dieciocho. Oh, perdón, corrijo. En mayo del dos mil diecinueve. Entre marzo, abril y mayo del dos mil diecinueve. Galo Valareso, en representación de los migrantes ecuatorianos residentes en los Estados Unidos y Canadá, había presentado ante el Consejo Nacional Electoral el requerimiento para que se le entreguen los formularios para la recolección de firmas para la revocatoria del mandato del presidente de la República, Lenín Moreno Garcés, por haber incumplido el plan de gobierno con el que ganó las elecciones. O sea, don Galo Valareso, representante de los migrantes, hace más de dos años, ya sabía que Moreno incumplió el plan de gobierno y quiso, por la vía legal además, como lo permite la Constitución, llevar adelante un proceso de revocatoria del mandato y ahí no tuvo el apoyo pues ni de Jimena Peña ni de José Serrano ni de nadie de Alianza País quienes estaban cogobernando con Moreno. Y en ese entonces el consejero Luis Verde Soto dijo que esta petición no pasó porque pensar que un plan de desarrollo y sus metas cuantitativas pueden ser fuente para una revocatoria es una falsedad propia de democracias no afincadas. Obviamente un argumento muy rebuscado como es propio del consejero Verde Soto, todo un intelectual, había que justificar la negativa para entregarle los formularios a don Galo Valareso, pero digamos eso ya no ocurrió pero vamos al fondo. Valareso que es un simple ecuatoriano migrante, un simple ecuatoriano migrante como usted, como yo, simple ecuatoriano que no es político, que no está, que no es un actor político, que no trasciende, que no es un gran vocero, pero es un ecuatoriano también, que sentía que Moreno se estaba desviando hace rato del camino. Don Galo Valareso ya lo supo y dijo, vean, aquí hay un traidor, un traidor, no a Correa, porque esto además es algo que han tratado como de construir este relato de la traición al correísmo, la traición de Moreno no es a Correa, la traición de Moreno no es a los compañeros de la revolución ciudadana, no es al proyecto político, la traición de Moreno es en principio a ese 51% de electores que decidieron votar por él y votar por la continuidad de un proyecto político y después es a la totalidad de ecuatorianos, porque cuando te eligen finalmente y este es otro de los mitos que han construido por ejemplo a partir de la elección de Yunda para la alcaldía o de Paola Pavón para la prefectura de Pichincha es que ganaron con el 22%, es que ganaron con el 23%, bueno, ese 23% en ese 22% hizo que las dos autoridades en este caso seccionales ganen, en el caso de Moreno el hombre ganó con el 51%, pero no gobiernas pues para esa parcialidad, gobiernas para todo el país, gobiernas para toda la ciudad y gobiernas para toda la provincia, eres la autoridad finalmente. Y Moreno traicionó a todo el país y en buena medida la situación que hoy estamos atravesando con esas cifras escandalosas de las cuales también vamos a conversar y vamos a profundizar más adelante en las entrevistas con Bayron Villasís sobre el incremento de la pobreza, sobre el incremento del desempleo en el Ecuador, responsabilidad de ese viraje, de ese cambio radical, abrupto que tuvo Moreno en su visión de país, en su hoja de ruta para gobernar el Ecuador y ahí están, ahí están obviamente las consecuencias, ¿no? Un Ecuador totalmente desinstitucionalizado, un Ecuador con una democracia herida de muerte, porque lo que hemos vivido en estas elecciones que es también consecuencia del siete veces sí, que además de ese siete veces sí es parte importantísima dentro de ese rompecabezas de la traición de Moreno que dio lugar al Trujizato y que Trujizo eligió a quienes hoy están al frente del CNE y este CNE es el que ha organizado las dos elecciones tanto del diecinueve como la de ahora peor, peor llevadas a cabo, peor organizadas de nuestra historia, tenemos una democracia herida de muerte, una democracia frágil, una democracia que está ahora mismo en la mira de todo el mundo, de todo el mundo, que organismos internacionales como la ONU han tenido que pronunciarse con una profunda preocupación por lo que está sucediendo en nuestro país y todo esto es producto de las ejecutorias, de Moreno y uno de esos episodios quizás de los más importantes es el de la consulta popular de febrero del dos mil dieciocho.